La estimación es que para el año que viene recuperemos 6,5 puntos de PIB. No todo lo que se ha perdido en el 2020, pero hay una cierta recuperación y aproximadamente la mitad del empleo perdido, es decir, recuperaremos unos 800 o 900.000 empleos. De tal manera que si vemos los dos años en su conjunto, la caída del PIB estará en torno al 4,5 o 5%, que es una magnitud importante, pero por ponerlo en contexto, la crisis del 2008 al 2012 cayó el PIB en esos cuatro años de manera acumulada un 10%, y en términos de empleo, pues en la crisis del 2008 se perdieron 3,7 millones de empleos en España. Aquí, a final del año 2021, se habrá perdido alrededor de un millón de empleos. Por lo tanto, es una crisis severa, sobre todo en el año 2020, pero con una potencial destrucción de empleo y de dificultades económicas que en el año 2021 se verán aliviadas por ese efecto rebote que estoy comentando.